3 horas con 35 minutos, una maestra acudió al Facebook para reclamarle al municipio cruceño el hecho de que le prestaran más atención al carnaval que a la infraestructura de los colegios. Mirna Yucla es una profesora del módulo educativo Pedro Áñez en la pampa de la isla. Ella a través de su cuenta de Facebook hizo un reclamo a la presidente del consejo municipal por el deterioro del módulo educativo en el que trabaja. Honorable Angélica Sosa, dígame usted cuánto necesito, cuántas modelos, reinas y mises llorando necesito para que usted y su equipo solucionen los problemas. Soy maestra de un colegio fiscal de uno de sus famosos módulos educativos que se están cayendo a pedazos. Quiero saber cuántas reinas de belleza necesito para que puedan dotar a nuestro colegio de pupitres, pizarras, acrílicas y un ambiente de educación técnica. Este cuestionamiento surgió luego de que la presidente del consejo municipal apoyara a la reina del carnaval, quien tuvo un impase con la comparsa coronadora. Ahora le hago otra pregunta señora Sosa, ¿cuáles son sus prioridades? ¿Los sueños de una bailarina de ballet o la de una madre soltera tratando de estudiar? Ante el reclamo la respuesta de la presidente del consejo municipal fue esta. Señor, señora, señorita o joven, dudo que usted sea una maestra de nuestras niñas o nuestros niños, porque su nivel de comunicación no es el adecuado ni es honesto u honesta, ya que nuestro municipio de ayer y el de hoy, en cuanto a su infraestructura educativa, es decir, nuestras escuelas y centros de salud de ayer y de hoy, no son ni por asomo lo que usted escribe. Ha creado una cuenta falsa solo para hacerme daño por otras razones.